Precisamente a través de su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con más de 4,5 millones de seguidores, Melina estuvo contando algunos detalles de una cirugía a la que se tuvo que someter en los últimos días por causa de una complicación médica. Me hormigueaba el brazo, me hormigueaban los dedos. Sobre la patología que sufrió Melina, la también empresaria se encargó de revelar que el nombre de su enfermedad es síndrome de opérculo torácico. Esta enfermedad provoca diferentes alteraciones y trastornos por la compresión de nervios y vasos sanguíneos. De acuerdo con la información médica que hay sobre el síndrome. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.